Este martes será clave en el reclamo de los tres concejales puertobarinos en su lucha contra el relleno sanitario La Laja. En sesión extraordinaria, a las 16 horas, el Consejo Municipal puertobarino votará la mantención de la comuna en la Asociación de Municipalidades de Yanquihue, entidad presidida por el alcalde de Fudillar, Ramón Espinosa, uno de los más entusiastas defensores del proyecto. El asunto tiene sus complejidades. Si bien la Asociación de Municipios de Yanquihue está constituida legalmente a partir de abril, e incluso el alcalde Álvaro Berger, aparece como segundo vicepresidente, el socialista Héctor Jacob y el UDI Ariel Guzmán aseguran que el actual Consejo no ha votado la incorporación al actual organismo. Nosotros necesitamos un acuerdo de Consejo para pertenecer a una asociación de municipios y bajo la ley nueva que se ha gestionado a contar del 2011, ese acuerdo no existe. Nosotros, existe un acuerdo del año 2004 que para integrar otra asociación, una agrupación de comunas, que es la que está funcionando hasta hace un tiempo atrás. Pero, a mí me llama mucho la atención, poderosamente, que lo único que se aprobó por este Consejo fue el año 2012, fueron los estatutos, o sea, una modificación que se le hizo a los estatutos antiguos. Esto, según Jacob, no da pie para que Portobara sea parte, como dice el alcalde de Frutillar, de la nueva asociación, por lo que su inclusión debe ser necesariamente votada en el seno del Consejo Municipal actual, argumento que rebate Espinosa ya que señala que esto está aprobado desde el 2006. El año 2013, cuando se verifican nuevamente los estatutos de la asociación del municipio, nuevamente se aprobó por unanimidad y el año 2013 estaban los mismos entre unidades de actores que hoy día cuestionan el fe, esto no se lo entiende, o sea, uno escribe con la mano y después quiere borrar con el codo. Otro de los concejales reclamantes es Ariel Guzmán. Asegura que con la cláusula de la asociación de municipios, Puerto Varas pierde cualquier posibilidad de administrar el futuro relleno, perjudicando su patrimonio a manos de esta entidad. En el último estatuto, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, porque lo conseguimos de alguna manera porque al municipio no ha llegado, se hizo, se agregó un artículo al final de estos estatutos. Y esos estatutos le dan todas las atribuciones que debería tener Puerto Varas, se las entrega a la asociación de municipios de la provincia de Yanquihue, la cual nosotros hoy día desconocemos. La votación del martes sobre si Puerto Varas se mantiene o no como miembro de la asociación de municipios de Yanquihue se decidirá por mayoría simple. Para ello necesitan cuatro votos y ya los concejales disidentes tienen tres. Al de Jacob y Guzmán se suma el de Opitz. En caso de igualdad, todo lo deberá dirimir el alcalde Álvaro Berger.